Tú tampoco entraste mucho al trapo, aquí, bueno, visto esto parece que sí, pero tampoco te quisiste enfrentar demasiado. Pero bueno, todo lo que recibiste, ¿no? Todo lo que tuviste que encajar. Yo aproveché el momento que Andoni hizo una, bueno, pues una crítica quizá a la situación de cómo iba el programa, ¿no? Entonces sí que venía con, pues con una cierta, bueno, esa historia de meter cancha, ¿no? ¿Flan Guerrero? No, pero al oírle a Andoni dije, mira, no, no voy a entrar y no voy a entrar, ¿por qué no? Porque creo que tengo que estar por encima de todo esto y cada uno puede pensar lo que quiera. Vuelvo a reiterar lo que dije la semana pasada, mi comportamiento en general, en general, y no en este programa, en esta edición del Conquistador de la Cucagua, sino en anteriores ediciones, yo creo que ha sido, yo no sé si exquisito o ejemplar, pero desde luego yo no he tenido absolutamente ningún referencia con nadie. Evidentemente, pues hay unas pautas, hay unas situaciones y tienes que matar a alguien. Tienes que matar a alguien. Tienes que matar a alguien y pueden gustar más o menos, incluso después equivocar. Yo entiendo que a alguien le pueda sentar mal o le pueda sentar peor, pero bueno, es lo que hay. Y con todo el mundo no puedes estar bien. Iñaki e Iván, lo que soltasteis por esas boquitas, bueno, pues tenía mucho peso. Yo no sé durante la semana si alguien os ha recriminado a alguien. Yo me acuerdo de una frase de Serafín, por la boca me muere el pez, que le dijiste directamente. No sé si ese tipo de comentarios los habéis escuchado en la calle también, incluso por parte de amigos. Pues no, yo la verdad es que yo, y te lo prometo, a día de hoy, todo el mundo que se me ha referido a mí sobre el afer, o esto, llávenlo como quieras, de lo que ha pasado ahí en la Konkawa, a mí todo el mundo, pues me ha tenido buenas palabras a mí, me han apoyado y yo con eso me quedo. Mira, con la voz de la calle, la voz de la calle es la que habla, o sea, y la que tiene razón. Pero ese vacilio que si Juan y tal... No, eso al final, a ver, eso se lo ha dado más importante a la que tiene, al final. Bueno, pero es que a vosotros lo hicisteis. Sí, porque yo vuelvo a decir, pero si este señor se llama Juan. O sea, es que cualquiera diría que le estamos insultando, le estamos diciendo que no. Ah, pero ese tono vacilón, hipórico... Bueno, vale, pues hay que tomarlo como tal, como un tono vacilón y ya está. Se va vacilando a un hombre que lleva 26.000 o 8.000 en esto. Pero es que yo no mido a una persona más o menos por tener 26.000 o 26.000. O sea, que es que le dimos un tono, unas risas, pues sí, Juan, pues le molesta. Igual si le picaba un poquillo, pues nos íbamos a echar unas risas, pero sin más. O sea, que yo no le quise ni molestar ni que se fuera a casa con un recalentón del copón. Sin más, yo solamente quería hablar. O sea, quería decir, lo que yo sentía, cómo había encajado yo, pues el tema de mi nueva elección para hacer el duelo y todo el rollo que hablamos de la semana pasada. Y ya está, lo de Juan se le ha dado una importancia que no la tiene. Para mí no la tiene. Y aquí, ¿algo que decir? No sé si en tu defensa o... Sí, no, algo parecido. Yo entré aquí al plato para darle un poquito de humor al tema. Él también ha dicho antes, vamos, si vas conmigo te meto un 20% más. Son bromas al final que yo creo que no hay que sacar de ahí. O sea, saca un poco de contexto y a él en victoria en la presentación, me acuerdo, como si fuese hoy, le cogía, hombre, Juan, tal. Igual la situación el domingo pasado igual se forzó. Igual le llamamos más veces Juan de las heridas. No digo que no, pero eso, para que coja esta repercusión me parece exagerado. Y luego el tema, pues de que teníamos que aclarar unos temas, pues yo lo he dicho, tenía una ilusión impresionante por subir. Y bueno, hubo un par de decisiones que fueron en mi contra. Una de ellas, yo creo que la segunda, pues no sé, la semana anterior te dice, eres uno de mis favoritos y luego a la siguiente te nomina, pues te ves que te quedas fuera y encima con algún tono de falsedad que te duele, pues es normal, como en la vida misma. En el trabajo si te fallan así, pues también te rebotas. Para mí, yo quería subir, tener una ilusión impresionante y te fastidia. Si no te nominan, pues evidentemente no me puedes entender. En la vida me puedes entender si te lo han puesto fácil para subir y no te pones en mi lugar. Pero si tienes tanta ilusión como yo y quieres subir y te fastidian de esa manera, yo entendí, de manera no muy, no sé, no muy correcta, pues te rebotas. Pero bueno, él no deja de ser un concurso, lo que dijimos. Yo lo quería aclarar con él. Yo creo que se quedó más que claro y no quiero volver a tratar estos temas que creo que ya se hubieran. Bueno, pues si no quiero volver a tratar... Juanito, para cerrar el círculo, ¿quieres decir algo? No, sencillamente que, bueno, el que se haya sentido molesto, pues mira, yo no le puedo hacer más. Yo hago un papel dentro de lo que es el conquistador de la Kukawa, tengo que tomar decisiones. Unas veces son acertadas y otras veces, pues no son tan acertadas. Pues efectivamente, los que fueron para cumbre, oye, todos felices, ¿eh? Los que se quedaron abajo, en algunos de los casos, pues no, pues se molestaron porque se habían nominado. Pues qué voy a hacer. Yo os voy a decir una cosa. No podemos hacer más. Yo os voy a decir una cosa. He dicho al principio, vengo plan pacificador. No, yo también. No te hago más, sino plan pacificador. Alguien, no sé quién ha sido, ha dicho algo de que en los partidos de fútbol, lo que pasa en el campo, que quede en el campo, pues lo que ha pasado en la Kukawa, que quede en la Kukawa. No sé quién ha sido. Boliki ha dicho. Boliki, ¿no? Pues es una frase muy sabia. Yo no sé vosotros qué ánimo tenéis. Aquello pasó. Los tres, y me consta, sois bellas personas. El rencor no lleva a ningún sitio. El mal rollo no lleva a ningún sitio. Estamos aquí todos en colegueos. Os vais a dar la mano. No os vais a dar la mano. Os vais a amigar de una dichosa vez. Y que podamos verlos todos aquí en vivo y en directo. Pero si es que no hay ese problema que tú ahora... Bueno, a ver, tú estás dispuesto a dar la mano. Estás intentando crear. Ya no hay. Tú y aquí también. Tú y Iván también. Pues poned los tres aquí en el medio. Daos la mano, que los veamos todos aquí. Y a ver si ya se zanja de una vez esta historia. Y claro, hay que respetar. Y ya está, efectivamente. Bueno, pues venga, un aplauso del público. Venga, perfecto. Os ponéis ahí los tres y... No ha sido un apretón de manos muy exclusivo. Pero bueno, por lo menos el primer paso ya está. No, que yo ya tengo una cierta edad como para pensar en otras cosas. No, porque ya sé que no eres rencoroso ni de la beca. Pero por lo menos... Muchísimo menos. Hoy más y más se me gusta a casa. Ya te lo garantizo yo.